Para evitar que los árboles navideños naturales utilizados en la pasada temporada decembrina terminen en las calles y les prendan fuego o sean tirados en los basureros, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de ProBosque, implementa cada año la campaña de acopio y reciclaje de árboles de Navidad. La campaña de reciclaje tiene como objetivo darle conocer a la ciudadanía la importancia que tiene el reuso de los árboles después de ser utilizados en la campaña decembrina. El programa inició en el año 2001 y a la fecha se han logrado recolectar de manera directa más de 125 mil árboles, que en su mayoría se han triturado para la elaboración de composta para la producción de planta forestal en los viveros de ProBosque. Se colectan los árboles, se traen al lugar donde se va a elaborar la molienda de los árboles, se procede a reutilizarlos para la producción de planta en viveros. Cada arbolito triturado, mezclado con otros residuos, nos da suficiente material para producir 10 plantas en viveros. El 10% de los árboles captados son donados a los artesanos de Santa María Rayón. Algunos de ellos, de los árboles que se reciben aquí, se regalan a los artesanos, lo que les beneficia a ellos porque reduce sus costos de producción. Esta campaña se ha llevado a cabo en todo el estado, con la colaboración de diferentes centros de acopio, de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Es muy importante para nosotros que acudan a los centros de acopio establecidos a llevar su árbol. ProBosque tiene implementados como centros de acopio los 21 viveros. La ubicación de los viveros la pueden consultar en la página www.edomex.gov.mx-probozque. Ahí se encuentra la ubicación de cada uno de los centros de acopio. Y contamos además con la participación de los 125 municipios que van a actuar como centros de acopio y de esta manera ayudar a la ecología de la entidad.